La mejor compañera La mejor compañera La mejor compañera La mejor compañera Bueno, soy Henry Cavanzo Gómez, músico, arreglista, productor musical, autor, compositor y también pues me gusta mucho la tecnología. Esta foto es 1990, ya trabajando en el estudio, mis primeras presentaciones en público. Esta es la orquesta de La Máxima de Mañungo, en la India, en Grecia. Este señor es el dueño de Tropical Music, en la gira internacional con la Negra Grande de Colombia. Esto es con el señor Willy Colón. Aquí creo que estoy con la orquesta La Constelación, la mano derecha de Alan Parsons. Y esta es una foto de recoche ahí en el estudio, como por disparar fotos. En el año 90, un amigo estaba a la bódiga desocupada acá de nosotros, es un área de más o menos 300 metros libres. Entonces, cuando la vio desocupada, me dijo que si podíamos, que él traía una maquinaria que tenía para hacer un montaje acá en la sabana de Bogotá. Listo, yo le dije, bueno, hay ningún problema. Cuando fue llegando, fue llegando con un poco de trasteo de Medellín, un poco de maquinaria. No pudieron montar la empresa, pero todo ese montaje quedó guardado acá. Aquí duró guardado 10 años más o menos, ahí guardado. En ese momento empecé a viajar con Totó la Mompocina y en una gira de esas por Europa, en Francia, había un festival. Tocábamos y a las dos horas, tres horas, ofrecían el vinilo del audio, el concierto que uno estaba tocando. Cuando yo fui a mirar en dónde estaban haciendo eso, oh sorpresa, una máquina igual que las de acá. Entonces yo dije, pues yo tengo una máquina de esas allá en Colombia. Empezamos a limpiarla, a quitarle el óxido, lubricarla, empezarla a mover. Y yo era mirando por los huecos, a ver por dónde era que le entraba el plástico. Fue un comienzo muy fuerte. Entonces empecé electrónicamente a desbaratarla. Empecé con este tablero, que es como la pachera donde llega todo. Y poquito a poco fui avanzando, fui avanzando. Empecé a desarmarla, no desbaratarla, sino a desarmarla mentalmente. Y en cada proceso iba sacando un plano para entenderla. Cuando llegué al tablero de control, que no lo tiene, me tocó diseñar lo que es este. Bueno, les cuento. Este tema que estoy cargando aquí se lo hice a Marichu, mi gatica. Bueno, yo cuando empecé a armar toda esta locura, le puse nombres de mascotas que hemos tenido en la familia. La cometida eléctrica se llamaba Tranquilo, que fue un perrito que tuvimos negro, que fue un perrito que me acompañó en mi infancia. Después vino Sandy, un pastor alemán, entrenado y todo. Es el tablero de control. Esta sección de la máquina, yo le puse el nombre de Roberto, una guacamaya que teníamos. Donde prensa el disco y donde lo corta, esa área se llama Big. Las truzuras se llamó Nieve. Sino que todo eso me lo hicieron cambiar porque, ¿cómo le iba a llamar yo a un tablero de control Sandy? O ¿cómo le iba a llamar a... Apague allá tranquilo el taco número dos. Aquí es donde yo hago los cálculos, armo las piezas y diseño los elementos que le hicieron falta a la máquina y los que ella también traía. Que en todo caso me tocó hacer los planos para conocer de qué se trataba en lo que yo me estaba metiendo. Este es mi rinconcito de echar humo, así le digo yo. Esta es la primer carátula que se fabricó y el primer vinilo que se hizo hace más o menos cuatro años. Cuando ya logré desarrollar los mecanismos, los periféricos y la automatización de la máquina. Cuando necesité ese apoyo de los últimos toques para poner ya a funcionar la planta, fue gracias a don Fabio y a mi papá y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. La juventud se está animando mucho con el vinilo, tener un acetato, ponerlo en un tornamesa, levantar el bracito con la mano y colocar la aguja. Para ellos eso es una danza nueva. La forma de escuchar el sonido es diferente, porque es más caliente. Esta orquesta estaba a la par o prácticamente la misma época fuerte de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez. Si tú lo sabes mantener en el tiempo, puede durar cinco mil años guardado en una biblioteca. Da como otro tipo de ánimo. Esta es una granja, por decirlo de una forma, de producir música. Aquí el fruto de esto es la música. Entonces todo este equipo es para eso y no es solamente para mí. Todo esto yo me voy y precisamente todo esto queda funcionando y realizando cosas para generar empleo y realizar productos, hacer trabajos, desarrollarlos y presentarlos, porque esto es entretenimiento. Entonces es eso, uno no debe pensar en encerrarse en uno mismo, sino dejar todo esto como un legado para que siga adelante.